Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! Y hoy con un súper, súper, súper invitado. Fíjense que ya teníamos rato de estar buscando un espacio en esa agenda y bueno, por fin se nos hizo. Este tema se me hace súper importante, sobre todo para todas las mujeres que en algún momento hemos pasado por procesos que se han tenido que resolver en tribunales, en juzgados y demás. Me parece que es de vital importancia que lo abordemos y desde la perspectiva de un hombre profesional que ha trabajado este tema. Así que, bueno, el día de hoy le damos la bienvenida al maestro Ricardo Casarín. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ministra Lorena, y también al programa que diriges y conduces a tu digno cargo. Muchísimas gracias. Oye, pues qué increíble que andes por acá con nosotros y pues le pedí que me regalara una semblanza muy pequeña de su trayectoria, por supuesto una trayectoria ya bastante enfocada en los temas jurídicos. Él es licenciado en Derecho de la Universidad del Valle de México, tiene maestría en Ciencias Penales, también por esta misma universidad, maestría en Derecho Procesal Penal, maestría en Juicios Orales y doctorado en Derecho Penal. O sea, no más ahí casual. Diplomados en Medicina Forense, en Violencia Familiar, Criminología, Criminalística, Derecho Procesal Penal, Amparo, Comercio Exterior y Extradición. Cursos adquiridos en el extranjero presenciales, un curso binacional en Colombia en el tema del sistema penal acusatorio, destrezas en litigación en California Western School of Law en los Estados Unidos, técnicas avanzadas del contrainterrogatorio en California Western School of Law también en los Estados Unidos, curso básico de Abogacía Oral en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Puerto Rico, un diplomado internacional en litigación penal por la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Yo también anduve por allá en Chile, pero yo en la Universidad Católica. ¡Qué interesante! Reconocimientos obtenidos, mención honorífica a la excelencia académica y el premio del INSEE de oro otorgado por la Universidad del Valle de México, precea por la excelencia académica que otorga el claustro mundial universitario en el Senado de la República y es capacitador certificado en el sistema acusatorio penal por la CETEC, que es la Secretaría de Gobernación, catedrático en posgrado y conferencista en materia penal y abogado postulante en materia penal desde 1997. Sin el casual, ahí en tus ratos libres, ¿no? Un ratito. Bueno, pues, todo un personaje y sobre todo el día de hoy nos vamos a encargar de exprimir todo lo que sepa, todo lo que más podamos hablar de este tema. Nosotros habíamos coincidido en algunos foros, en algunos eventos conversatorios y yo lo escuché hablar y yo decía, tiene que ir un día a un programa, tiene que ir un día y bueno, ya se nos hizo. Y el tema, si nos quieres decir el tema, el contexto y voy a dejar que tú te explayes, tú que eres el especialista. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la invitación que me honra el día de hoy es para efecto de abordar un tema muy importante y aparte relevante en virtud de lo que acontece día con día, ¿no? Y vamos a abordar el tema de lo que se llama violencia de género en el ámbito judicial. Sabemos que hay diversas manifestaciones de violencia de género, entre ellas, bueno, pues, en su génesis, esta violencia fue caracterizada por la cuestión física y moral. De ahí fue ampliando sus términos en diversas modalidades que hoy en día se ejercen ese tipo de violencia de género por razón de sexo, ¿no? Entre ellas, bueno, pues, encontramos también la violencia que se lleva a cabo en el ámbito judicial, que yo creo que inclusive podría aseverar que es la más delicada, no por la fuerza que causa, sino por la continuidad. Porque cuando se va a soltar el acceso a la justicia, pues, obviamente, ya se ejerció una violencia en contra de esta persona. Y posteriormente, bueno, pues, buscan el acceso a la justicia. Y el problema es que ahí se enfrentan con otra violencia más. Entonces, hablamos de una dualidad de violencia, la violencia primaria y la violencia con consecuencia secundaria, ¿no? Que es cuando tú lo dices exactamente, cuando las personas buscan acercarse directamente, pues, para buscar que se les accese justicia y por consecuencia se castigue ese tipo de violencia a las cuales se la cerró con anterioridad, ¿no? La violencia institucional. La violencia, podríamos decir, la violencia institucional, parcialmente, porque la violencia institucional, si lo vemos desde un punto de vista institucional, también podría ser aquellas que se ejercen no directamente en órganos jurisdiccionales, sino en otras instituciones creadas por el gobierno. Es como más integral el tema, ¿no? O sea, en los diversas instancias donde vayas es la violencia institucional. Y en este momento nos vamos a enfocar al tema de la procuración de justicia. O sea, cómo pasa el tema de la violencia, las mujeres que accedemos o acceden a buscar justicia ahí y viene el siguiente suplicio, ¿no? Viene un grave problema y esto se debe, desafortunadamente, porque todavía sigue enraizado el machismo todavía en algunos órganos impartidores de la justicia, ¿no? Inclusive en sus tres instancias, ¿no? Que es a nivel primigenia, que es la actividad jurisdiccional de primera instancia, cuando se llega a recurrir en un recurso a través de una apelación y cuando incluso se trastocan los máximos tribunales ya en materia de amparo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, para disipar un poquito la duda de una violencia de género a una simple e inacertada dicción del derecho al momento en que se aplica la justicia, este problema no acontece simplemente en una discrepancia de criterios jurisdiccionales, es decir, por ignorancia de aplicar o emitir la dicción correcta del derecho. O sea, esto ya va más allá. Simplemente no es que una persona no se le haya juzgado correctamente y se otorgó la libertad a la persona que violentó por ignorancia, por no saber aplicar correctamente o valorar el acervo probatorio para dictar una sentencia condenatoria. Esto va más allá de eso. O sea, no es simplemente una discrepancia de criterios de los jueces. Esto ya se ve influenciado directamente por un toque que es el machismo, ¿no? Todavía jueces que tienen enraizado de una cultura criada de padres, de una formación introyectada, ¿no?, y secuencia continua de ese machismo que vivieron y ellos lo van a reproducir. Y el hecho de que sea un juez, obviamente no mitiga esas circunstancias porque ella las trae psicológicamente. Entonces se van a ver obviamente influenciadas al momento en que imparten esa justicia, ¿no? Pero además, no solamente, desafortunadamente, y yo creo que es muy sabido por la comunidad, que cuando una persona, y digo, la violencia de género no solamente radica en una mujer, pero el 90% va dirigida a una mujer y va por estereotipos y por roles. Todavía lo tenemos enraizado mucho en la cultura mexicana. Entonces el problema es, y lo hemos escuchado muchas veces, en la comunidad, en comunicación interactiva socialmente, o por medios de comunicación, donde antes de llegar a un órgano jurisdiccional tienen que pasar por un impartidor, por un procurador de justicia, ¿no? Y ese es el agente del Ministerio Público. Y todavía se pasa ese problema, que son las llamadas cifras negras todavía, ¿no? Mucha gente tiene miedo a denunciar, porque al fin y al cabo las estadísticas que nos pasan en los medios de comunicación o los órganos institucionales son las que denuncian, pero sigue todavía el miedo a denunciar. Y eso se debe también, pues, a la poca confianza que se tiene a los ministerios públicos, ¿no? Por el ridículo, por la laceración psicológica que sufre la persona, se retira o ya no presenta la denuncia, ¿no? Pero cuando el camino sí lo logran superar, que es ante el Ministerio Público, porque ellos ejercen la acción penal. Ellos la voz acusatoria de esa víctima. Obviamente, hoy en día, con la mutabilidad de los juicios acusatorios, pues, obviamente, el Código Nacional da la preferencia obligatoria de tener un asor jurídico, ¿no? Pero ese problema no viene de una mutabilidad de juicios, ya viene desde antes. Entonces, el problema se da también cuando, pues, ya ese doloroso camino, ¿no? De pasar, cuando ya se quitaron el estigma familiar, cuando ya se quitaron el estigma social, y deciden, pasan por un camino todavía un poco complicado, que es el Ministerio Público. Pero el problema no acabó ahí, sino cuando se logró quitar ese muro y se va directamente ante órganos tradicionales, persiste aún el problema todavía. Es lamentable, después de cuantos que vienen... Mira, algo muy importante que acabas de decir. ¿Cuántas barreras son las que rompe una mujer que decide iniciar con un proceso? ¿No? Estas voces internas, estas voces de la sociedad, estos usos y costumbres de es tu pareja, es para toda la vida, es la cruz que te tocó cargar, y empiezan por romper todo eso. Una vez que logran romper y que el hartazgo las lleva a acercarse, a pedir justicia, pues resulta que llegan, y muchas veces esa falta de sensibilidad, de capacitación y de conocimiento en los temas de género, les lleva a que la mujer nuevamente se vuelva a encontrar con un muro, un muro de cemento, ¿no? ¿Por qué llegas y lo primero que te dicen, ay señora, pues no fue para tanto, regrésese a su casa, ¿no? No, pues si vino hace ocho días, o sea, regrésese, de todas formas va a acabar regresándose, le va a acabar perdonando, ni se le ve tanto. ¿Cuánta cantidad de cosas no escuchan? Y es una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y lamentablemente después las tragedias y los finales tan terribles que hemos visto, ¿no? Porque la falta de sensibilidad y luego hacen la búsqueda y efectivamente esa mujer ya se había acercado, ya había pedido ayuda, ya había ido y demás, simplemente el caso que sucedió en el norte de esta señora que se acercó en una carnicería, que un señor ya de edad avanzada le decía, iba y la acosaba y demás, y ella fue a denunciar, le dijeron, ay señora, ¿qué le va a hacer el viejito? ¿No? O sea, está viejito, no le va a hacer nada, ¿no? Pues la dejó, le quitó la vida, ¿no? O sea, sí sucede, lamentablemente sí sucede, y a veces no se le da, muchas veces no se le da esa importancia. Entonces, una vez que la mujer logra vencer todo eso y logra llegar, empieza otro viacrucis, ¿no? Y es la falta de sensibilidad, de conocimiento, y también esa falta de apatía, ¿no? De todos cuando se acercan, me ha tocado ir al Ministerio Público, y tú crees que la policía en la entrada les quita hasta la pluma. Dices, oye, le acaban de dar una golpiza a la señora, viene tala, ¿tú crees que va a pensar en traer la pluma en la mano para que esta señora no se la quite? O sea, desde ahí, desde ahí dices, híjole, qué mal estamos, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas le estamos dando a las mujeres? Sí, es correcto. Desafortunadamente, el escabroso camino que conduce para llegar al acceso de la justicia por parte de las víctimas es muy pantanoso, es muy pantanoso. Obviamente, ha habido ya un avance sistemático de protección a evitar esas circunstancias, pero el problema es que yo creo que las instituciones no están tocando el punto medular, porque el problema no radica simplemente en un llamado a atención. El problema ya viene interno, el problema ya viene desde un aspecto formativo. O sea, un ministerio público que trae el machismo en su máxima potencia, pues no es el que lo cambien, no es el que lo regañen, no es que lo amonesten, ya es un problema más realizado, ¿no? Entonces, eso que dices de quitar la pluma, pues desafortunadamente la autoridad, nuestros tres ámbitos de gobierno, han tratado de intervenir para tratar de realizar ese problema, pero ese problema no es meramente porque así lo queramos, hay una presión internacional al respecto, sabemos que los movimientos son cada vez más fuertes a nivel internacional, entonces, bueno, pues México no puede quedarse atrás porque quedaría en una, no solamente una apatía, sino a lo mejor también inclusive, pues en una situación de quemar una imagen internacional. Entonces, atiende otros intereses a efecto de que no afecte su imagen internacional. Por ello es que creo que nos ha tocado obviamente el problema. A veces pensamos que el aumentar las penas va a inhibir o intimidar a la persona violenta, ¿no? Y no, no lo intimida, ¿no? O sea, está comprobado que ahora que tengamos el tipo de feminicidio, ahora que hemos aumentado la violencia familiar en sus penas, pues al contrario, siguen las estrategias aumentando. Entonces, ahí es el fracaso de la autoridad. La autoridad no cree, no por combatir con mayores penas o mayor rigor, con eso va a mitigar la violencia, ¿no? Porque al final del día, quien se encarga del tema de la procuración de justicia no tiene esa sensibilidad. O sea, como bien lo acabas de decir, de nada, no sirve. Fíjate que ahorita que hablábamos de la Universidad Católica de Chile, a mí también me tocó investigar en Chile, en las comisarías, cómo se aplicaba esa U y hace muchos años, hace 30 años. La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que copiamos mucho del modelo que tenían los chilenos, un procedimiento administrativo que se iniciaba antes, no hace mucho tiempo. Conciliador. Sí, exactamente, el amigable conciliador y chalala. Pero bueno, al final del día, era como los bosquejos de lo que actualmente tenemos, ¿no? Unas notificaciones que se llevaban a través de los carabineros. En Chile eran los carabineros, ¿no? Y me comentaban mucho allá en las comisarías y me decían, bueno, ¿y de qué nos sirve, no?, que vayan estas personas cuando ellos mismos son los generadores de violencia, que vayan los carabineros, por ejemplo, ¿no? Si ellos mismos son generadores de violencia en su casa, como bien lo acabas de decir, o sea, si es alguien que ya trae aprendida esta forma de violencia como una forma normal de vida, que la ve totalmente normalizada, y pues, ¿qué le va a ir a decir al señor al que va a ir a presentarle un citatorio? O sea, te están molestando, ¿no? O sea, realmente no se hace el trabajo como tendría que estarse haciendo por esa falta de sensibilidad y de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos sus costumbres, ya muy enraizados y normalizados del tema de la violencia y del tema de las masculinidades y cómo ejercer ese poder en contra de las mujeres. Y bueno, imagínate, más allá de eso, quien se supone que va a hacer un tema Procuración de Justicia, pues, totalmente ajeno a quitarse ese saco, ¿no? Y utilizar una vestimenta que vaya más ad hoc con la Procuración de Justicia, sin esas tendencias. Sí, es correcto. Mira, inclusive, yo creo que el problema no se resuelve tratando de ser atendida con el mismo género, como la Procuraduría ha tratado de hacerlo. Se ha intentado hacer. Sobre todo en temas sexuales, ¿estás de acuerdo? Como a veces es un poquito más cómodo, es un poquito como mujeres. Han tratado de, pues, de ser empático en tanto a que la denuncia sea atendida por una mujer, que la psicóloga sea una mujer. Sin embargo, ese problema también de machismo viene enraizado en la mujer, porque también se creó bajo un, pues, bajo un prototipo de machismo. Entonces, se va a ver sesgado esa participación y obviamente va a haber poca visibilidad, de sensibilidad para atender correctamente ese asunto. Entonces, a veces lo hacemos desafortunadamente. La presión institucional quiere meter presión, que inclusive podemos, pues, ser falaz realmente esa tensión, porque al final, pues, sacan dictámenes cuando no hay violencia también. Entonces, por buscar estadísticas, entonces estamos haciendo un collage impresionante para discrepar, ¿no?, entre esa acusación y la satisfacción, ¿no?, directamente, pues, a evitar ese riesgo victimal. Tú hablabas, efectivamente, del feminicidio. Bueno, pues, sabemos que la cara más extrema y fuerte, pues, es el feminicidio, ¿no?, donde se llegan a concluir lo que lo decía exactamente el señor. ¿Qué le puede hacer? Pues, claro que le puede hacer. El señor no está impedido para agarrar un cuchillo, agarrar una pistola, ¿no?, porque tenga 80 años, ¿no? O sea, no lo está impedido. O sea, entonces, efectivamente, ese es el problema, ¿no?, que entre estadísticas y problemas de impartición, de procuración de justicia, ya no estamos atendiendo correctamente esta problemática, ¿no? Yo creo que por eso te has de preguntar y se pregunta a tu público cómo es posible que hemos aumentado penas, cómo es posible que tenemos un delito de feminicidio tendiente a ese mayor tutela, ¿no?, de garantía y derechos humanos a las víctimas y los porcentajes crecen, ¿no? Tú te has de preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué? Si ya hay más vigilancia, hay más atención a las víctimas, hay mayor, aparentemente, atención del Ministerio Público y de su cuerpo auxiliar para atender ese problema en diversidad de autoridades, atención a víctimas, peritajes, continúa casas de seguridad. Pero, bueno, te preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siguen aumentando? Porque la clave es muy sencilla. Traemos, obviamente, una evolución, una evolución ya de ideas y le estamos pegando al exterior al factor exógeno y no al factor endógeno, que es el de formación. Yo creo que el mismo es muy desplorado conocimiento las aportaciones que nos dejó Jean Piaget en cuestión del neológico formativo de los niños, ¿no?, donde absorben todo lo que ven. Entonces, ese problema, pues, va caminando y la única forma de ayudar a esas personas que vayan a estar dentro de una impartición o administración, si es que lo tienen, no todos lo tienen, aclaro, pero todavía hay un sesgo pequeño todavía ahí de personas que tienen ese problema, pues deben de ser tratados psicológicos y psiquiátricamente para poder atender este tipo de problemas. Oye, doctor, entonces vamos a ir como delimitando un poco esto. O sea, la problemática ya está, a pesar, a pesar, ¿no?, de que estamos procurando que sean mujeres las que atienden a mujeres, las casas, los refugios, los refugios, los refugios de alta seguridad, las fiscalías trabajando, la alerta de género, bueno, todo este andamiaje que se ha montado para que atendamos el tema de la violencia de género y la realidad es que no es que tengamos otras cifras, la realidad es que la violencia hacia las mujeres sigue, ¿no?, lamentablemente el escuchar las noticias, el ver, este... No, desaparecidas y todo lo que sucede por el hecho de ser mujeres, esto es un asunto que sigue, atendiendo a las causas, origen de todo esto, como dices. Desde tu personal punto de vista profesional, dame tres alternativas que tú aplicarías, que tú aplicarías para que realmente la Procuración de Justicia no estuviera sesgada de esta manera y tuviera una perspectiva de atención completamente integral y diferente para las mujeres que requieren el tema de la Procuración de Justicia con perspectiva de género. Bueno, mira, es una buena pregunta que atendería a materia de política criminal para efecto de prevenir o mitigar o disminuir la tendencia de ese tipo de violencia. ¿Qué es para que ellos actúen de una manera diferente? O sea, ¿qué podrías implementar? Porque dices, bueno, hay mujeres atendiendo mujeres, están todos los protocolos que nos piden las sentencias de campo algodonero y demás y todas las presiones internacionales y el marco jurídico internacional, nacional, local, todo lo que quieras, ¿no? Ok, ahí están los protocolos, ahí está. La realidad es que los números no nos favorecen, ¿no? Entonces, además de eso, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que es hacer un estudio pormenorizado, estadístico, metodológico, para poder conducir, establecer políticas criminales tendientes a esa política especial, que ya es la que se enfoca en ciertos delitos en especial, ¿no? Y esa es la función que tiene que tener la política criminal como aquella que adopta las medidas necesarias para poder disminuir o mitigar ciertos delitos, ¿no? Porque el delito evoluciona como evoluciona la sociedad. Estos delitos hoy en día, pues, se han, no es que estos delitos estén pronunciados el día de hoy, lo que sucede es que ya mucha gente clama justicia y ya toca las puertas, ¿estamos de acuerdo? Pero si nosotros a lo mejor hicimos unas estadísticas anteriores, pues a lo mejor equilibran poco, ¿no? El problema es que hoy en día ya se acercan a tocar la puerta. Entonces, esas estadísticas están floreciendo. Lo que antes no florecían eran cifras oscuras, ¿sí? Entonces, habría que hacer, son puntos muy finos que, te reitero, le toca a los políticos, los criminales. El problema es que no tenemos políticos criminales. En México es una materia que poco gusta la dogmática a la comunidad jurídica. Entonces, realmente, en tanto esa materia de victimología, criminología, política criminal, control social, formal e informal, son todos aquellos los que te van a dar la solución, ¿no? Inclusive, la Procuraduría tiene un área de política criminal, pero hay que ver quién atiende esa área de política criminal y que no sea el amigo del amigo sin estudios respecto al tema. Entonces, son varios aspectos que podríamos mencionar y enumerar muchísimos, ¿no? Creo que uno de ellos ya toqué el aspecto de un filtro psicológico para aquellos que van a administrar, sobre todo, administrar justicia, ¿no? Porque es triste, te lo comento, después del escabroso camino para llegar a tocar la puerta del juez, el juez se ve influenciado por ese problema del machismo y obvio se va a ver aterrizado en el dictado de la sentencia, ¿no? Donde el juez dice, no hay feminicidio porque la forma en que a la golpeó no se veía el odio a la mujer. Como la lesión no fue directa al corazón, al pecho y a la cabeza, no iba con la intención de matarla. No trae problemas. Pero le perforó los intestinos, ¿no? No trae problemas, pero ve el sentir ideológico, porque al fin y al cabo, fíjate la diferencia entre el paso y la línea sesgada muy delgada entre un homicidio y un feminicidio, porque el feminicidio trae ciertas características entre ellas por razón de género, es su cuestión particular. Entonces, ya la cuestión de género es ese odio, ¿no? Que se genera hacia la mujer. Entonces, aquí el problema es que le quitas el razón de género porque dice, bueno, es que la mató, pero por celos, por infidelidad, no es porque era mujer. Y entonces, le quitas el toque y claro, bajas completamente un homicidio diverso, donde va, obviamente, pues a, a, este, a favorecer en una sentencia con menos años, ¿no? Entonces, son todas esas cuestiones, ¿no? Y te lo digo, esto afecta también no solamente a hombres. Hablar de machismo no es quien ejerce el machismo, sino quien fue criado bajo ese machismo también. Y la mujer bajo ese machismo está bajo el chugo todavía de la manipulación de ciertas idiosincrasias. No, y es que así sucede en todos los ámbitos aquí en México. Todo, o sea, velo por todos lados, ¿no? Todo está permeado así y por eso es que ya por todas partes que si es la cuota en los temas políticos, son los espacios, son las políticas con perspectiva de género, se tiene que ir permeando una nueva política, una nueva forma de ver las cosas para permitir justo también la participación de las mujeres y quitar ese yugo como bien lo acabas de decir y que también las mujeres puedan ocupar encargos, lugares, este, este, toma de decisión y demás por hablarte de una de tantas cosas, ¿no? Pero también tiene que permear el tema de la educación, tiene que permear muchos otros temas. Pues lo que comentamos es un, ya es un problema enraizado, ¿no? Es un problema enraizado. No creo yo que sea un, un tema evolutivo que trasciende a través de, 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 de años después, ¿no? O sea, yo creo que es un problema ya, ya de culturas y valores, ¿no? Y el problema es que te digo, o sea, no hay un examen de selección que tenga tintes de, de violencia para determinar que quien la va a administrar a la justicia no lo tenga. O sea, no hay ese filtro, ¿no? O sea, oye, hay psicólogos que pueden determinar si esa persona sufrió violencia de niño o niña y que, y que trae influencias evolutivas, sistemáticas, en prelación continua durante las etapas de su niñez, de, de adulto, de, de, de adulto joven, de, etcétera, como para detectar que, que va a haber ese, ese toque, ¿no? De ese machismo también, psicológico que traen directamente o pudieran traer también los administradores de justicia, ¿no? Sí. Exactamente. Y sabes que también debería de ser que en las escuelas donde, donde tienen estos temas de formación, todo el poder judicial y demás, estén obligados, este tipo de, 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 de cursos, talleres, materias de sensibilización y pues, digo, qué difícil trabajar con alguien que toda su vida fue violentado o fue producto, ¿no? De una relación violenta. no se lo ha sacado. Sabes que yo escuchaba en un curso que lo traes como tatuado en los huesos, que es que no hay forma, o sea, te corre por las venas, así lo aprendiste, así naciste, así, tú lo, tú lo ves completamente normal, ¿no? Sí, digo, ahora estamos hablando que afortunadamente no es la comunidad genérica que integran a los juzgadores y juzgadoras en México, no es un tema general, hay personas que se crearon bajo una igualdad, ¿no? Desde familia, entre niño, niña, ¿no? Pero hay algunos que no y el problema es que el examen para ser administrador de justicia es de conocimiento, ¿no? O sea, de conocimiento en la materia, recordemos que este problema de administración de justicia no, no solo, no reparten toda la administración de justicia porque se va a ver en materia familiar, se va a ver hasta en materia civil, se va, sobre todo en materia penal, ¿no? Sobre todo en materia penal se ve mucho esas cuestiones y pues vemos sentencias absolutorias, ¿no? O sea, sentencias absolutorias y reitero, no es que una sentencia sea absolutoria, ojo, puede haber muchas, justipreciando correctamente el acervo probatorio y al momento de justipreciar pues hay una adicción correcta del derecho y claro, hay una absolución. Y ojo, dentro de los ejes rectores que establece para juzgar con perspectiva de género está la obligación de que de que el juez aún no habiendo pruebas suficientes dentro del bagaje probatorio, él ordene tramitar pruebas, o sea, él directamente a llegarse. Hasta dentro de sus facultades, claro. Claro, o sea, entonces, eso, eso, pues permite a poder minimizar el riesgo de una inacertada dicción del derecho, ¿verdad? O sea, pero como tú lo acabas de decir, hay protocolos. Inclusive, pues dentro de los ejes rectores del camino que sigue una violencia de género para accesar a la justicia desde manera procedimental ante el órgano ministerial, pues hay ciertos ejes rectores. Respeto a la dignidad humana, acceso a la información, confiabilidad, confidencialidad, entre ellas y entre otros ejes rectores tenemos también lo que es la perspectiva de género y sobre la perspectiva de género se ha inundado mucho el campo de información entre principios de convencionalidad y el respeto a los tratados internacionales como la convención de Belém de Pará, que establece en un articulado la formalidad que tiene que realizar el juez cuando se trata de delitos de violencia ¿sí? Entonces hay ya protocolos el problema es seguirlos de manera oye doctor dentro de la en el chat donde estamos de puros juristas también lo han mandado y lo han mandado por varias partes y el doctor Ricardo Amescua también lo ha comentado mucho y las magistradas y lugares donde hemos estado de los protocolos que deben de seguir en el tema de procuración de justicia ¿no? que están publicados por todas partes yo de verdad quisiera saber si realmente si realmente se apegan a ellos porque o los conocen para empezar antes de apegarse tienes que preguntarle si un perito si un ministerio público conoce el protocolo de actuación en el caso de violencia de género o si conoce los parámetros de la perspectiva de género son mucho material poco estudio pocas ganas de hacerlo en las autoridades entonces seguimos desconociendo ese problema no es que haya una carencia de material informativo lo hay creo que hasta ya en exceso es en exceso o sea marco jurídico yo siempre se los digo internacional nacional protocolo no no sobra de verdad que no sobra la idea sabe lo aplicar exactamente leerlo digerir comprender valorar entenderlo y aplicarlo transmitirlo que es lo más importante y es de lo que estamos de verdad ahorita carentes o sea es una urgencia ver la situación de muchas muchas mujeres buscando este justicia y nada de esto pasa o sea deja tú más allá de eso la doble la triple revictimización que pasan que pasamos las mujeres una vez que vamos a solicitar justicia y y todavía en juicio uno de los protocolos para perspectiva de género entre ellos lo que te voy a comentar a la prueba salvaguardar los derechos humanos de igualdad y no discriminación entre ellos también vamos a encontrar el evitar cierto lenguaje discriminatorio y todavía se le sale a los MPs cuando se dirigen a la víctima el defensor todavía cuando se dirige al juez se le llega a salir todavía ciertos lenguajes que ya están prohibidos porque son discriminatorios ¿no? ¿verdad? y todavía lo veo yo tengo más de 28 años penal nada más y durante la tradición el tema tradicional en las audiencias escritas y las audiencias orales lo vemos lo vemos o sea ya es algo que traes ese chip ¿no? al momento de que hablas hacia una mujer ¿no? te dijes hacia una mujer sí exactamente fíjate que a mí me tocó y me tocó este de manera personal el acercarme a un juez y el comentar cierta situación bastante alicada ¿no? y tú esperar a escuchar este otro tipo de comentarios y el que el juez te diga ¿y qué quiere que yo haga? ¿no? o sea como que lo estás molestando ya se molestó ya se molestó el señor ¿no? o sea tenemos mucho trabajo si es cierto si es cierto de verdad es que es un exceso este la cantidad de trabajo que se tiene eso es muy cierto pero lo que también es cierto es que lo que hacen no lo hacen con perspectiva de género ni apegándose a los protocolos como bien lo acabas de decir o sea de nada nos sirve de nada nos funciona a ti te ha tocado en algún caso en este en específico tener que solicitar que se apeguen a los protocolos y si has prosperado tu petición o mira normalmente los abogados penalistas tenemos una dualidad hoy en día de funciones cuando ejercemos la profesión por una parte cuando somos asesores victimales y cuando somos defensores o sea en los dos en los dos aspectos y y bueno a cualquier de tu de tu de tu honorable público que está escuchando lo primero que nos hace es decir va como defensor su idea es la libertad ¿no? ese es el eslogan que tenemos el estigma que tienen los defensores ¿no? sí pero fíjate que es que mira hablar de perspectiva de género durante mucho tiempo mucho tiempo y todavía hay secuelas sobre todo en provincia lo he visto donde se cree que la perspectiva de género es favorecer a la mujer por ser mujer eso es un grave error yo creo que la doctora luna ramos ministra en retiro fue muy enfática explicar ella fue de las pioneras para saber qué es una perspectiva hay que entender qué es una perspectiva de género al resolver ella el problema del homicidio de la esposa de la persona que era comandante de la policía ahí hubo una deficiencia de protocolo ahí sí está el acceso a la mujer en la perspectiva de género pero cuando resolvió lo de la pensión y la viudez en tanto las guarderías del hombre que también y que la ley decía no, la mujer tiene derecho no, espérame hay una desigualdad también ¿no? entonces creo que ha quedado muy enfático sin embargo todavía el estandarte de abogados particulares todavía de ministros públicos algunos jueces ya pocos afortunadamente siempre dicen juzgar con perspectiva de género no, espérame la perspectiva de género la tienen los dos del momento en que llegan a un juzgado ¿sí? o sea es el acceso en igualdad de circunstancias la idea es que no se violenten protocolos ahí viene lo interesante si en el caso de las víctimas de violencia de género se están violentando esos protocolos de seguridad entonces ya hay violencia de género en el ámbito institucional ¿sí lo explico? entonces me ha tocado sí me ha tocado intervenir en ambos aspectos busco encauzar de manera correcta pues en su caso cuando hay una perspectiva de género para ambos ¿no? hombre y mujer pero vuelvo tras tocando en el caso victimal tratándose de violencia de género hacia la mujer claro se busca claro lo tendrá que hacer el asesor victimal el defensor no los va a incitar ¿no? no es su papel incitar esos protocolos o sea inclusive los va a atacar si no se practicaron o sea cuidado con eso los vamos a atacar ¿sí? en cambio el asesor victimal cuando voy como asesor victimal pues claro como asesor vamos en igualdad ya el MP y yo yo puedo ofrecer pruebas yo puedo hacer el cumplimiento psicológico de protocolos de violencia de género o sea claro que los incitamos a que se lleve para que se castigue pues al al agresor ¿no? exactamente porque al final del día pues es lo que estamos buscando y sabes muchas de las víctimas ni siquiera buscan un castigo sino que se detenga esa violencia es lo único que piden así vivir en paz de verdad pero lamentablemente muchas de las situaciones que suceden pues no les permite ¿no? y tienen que pagar las consecuencias de sus actos no hablamos de una violación hay medidas de protección en el código nacional el problema es que son temporales también y me ha tocado en el caso en cita cuando van a pedir la renovación ante el juez de control se las niegan se las niegan ¿sí? porque no hay razones para persistir y a los dos meses aparece muerta la persona o desaparecida entonces hay tantas cosas con la ley general de acceso ¿no? o sea creo que la ley general de víctimas o sea son muchos aspectos como tú lo acabas de decir viene una cascada importante de ordenamientos jurídicos domésticos e internacionales que traen un buen proteccionismo para ir mitigando estas circunstancias el caso es que nos falta un camino por recorrer porque la perspectiva generó pues apenas floreció apenas la rosa hace poquito tiempo entonces en el caso de administración de justicia pues si tienen diversos cursos que se los da la institución pero de este lado de los operadores jurídicos como ministerios públicos como asesores victimales y como defensores pues no se los dan gratuitos ¿no? entonces pues no los toman y leer son muchos factores pues me dijo no se caracteriza por ser un pueblo autodidacta ¿estás de acuerdo? sí, no o sea quieren que se los lleven en aulas ¿no? pero este ese es el problema el desconocimiento que existe fíjate que sí muy importante este tema a mí que me tocó trabajar también con víctimas de violencia de género el tema de la sensibilización de manera periódica el que se esté trabajando con las personas con los responsables con los primeros respondientes con todos ellos ¿cómo se va tratando? ¿cómo se va abordando? que se sensibilicen que se capaciten de manera periódica porque muchas veces sea lo que hablábamos o sea de nada te sirve tomar el curso el taller el diplomado y a los pasan meses años no sé ah si yo tomé un curso hace no sé cuánto tiempo no esto tienes que estar tomando uno y otro y otro y al menos cada seis meses estar trabajando en todos estos temas de sensibilización y capacitación porque si no está terrible ¿no? que no estén de manera periódica recibiendo esta información y hay que estar dale y dale y dale con todos con los que atienden con las psicólogas con la procuración de justicia con los con los ministerios públicos con todos toda esta información que tiene que ir bajando con perspectiva de género imagínate te pongo un asunto de reflexión ¿no? imagínate te pongo un asunto de reflexión pensando un juez que en un caso en cita le toque resolver sobre un feminicidio y que viene introduitado lo que es la violencia de género y saliendo de su casa va y le pega a su esposa ¿no? casos reales o les gritan o sea que paradójica ¿no? las cosas o sea ahí te das cuenta del problema y si los hay ha habido juzgadores que han sido puestos a disposición por violencia familiar exactamente que manejan el derecho familiar ¿no? o sea que tienen que enfrentar ese problema y que ahora la esposa les presenta una denuncia ¿no? incluso hasta allá de actos sexuales también ¿no? o sea para que te des cuenta lo paradójico para una verdadera reflexión de comprensión ¿no? hasta donde podemos tener esa problemática con eso yo creo que te profundizo a esa sensibilidad de esa problemática ¿no? o sea imparto administro una justicia y por atrás entrando a casa soy yo violentador ¿no? o sea ¿de qué manera la estoy implementando si yo es lo que traigo normalizado? ¿de qué manera? o sea ¿cómo lo puedes estar implementando? y ojo ha habido casos no estoy especulando no no claro o sea no he escuchado y se han escuchado obviamente siempre acuérdate que va a haber la negación no 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 la va a haber negación pero hay 20 mil testigos familiares tíos primos ¿no? que han vivido esa situación pero ahora la esposa se animó a preguntar la denuncia y es una denuncia diversa o sea que viene a cargar de años ¿no? pero que ahora sí se decidió ojo impartió administración justicia en años ¿no? y a lo mejor muchas de las sentencias que ha administrado esas sentencias que ha impartido esas sentencias vienen de años también que manejaron asuntos de violencia de género entonces te das cuenta de la problemática por eso debe haber un filtro psicológico oye doctor de ahí de entrada de entrada o sea ese filtro como que esta batería de 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 todo lo que tú deberías de cumplir todos los requisitos ¿no? o sea que si estás este titulado que si la cédula y demás que deberíamos de implementar ahí como dentro de esta batería tan importante para que todos estos que están y no solamente o sea como bien dices es poner el suelo parejo para todos o sea trabajar con perspectiva de género pero no se trata todo el tiempo de estar lo hemos comentado en este momento exacto mira yo creo que lo que está haciendo lo que hizo el año pasado la ministra Rete Olga Sánchez Cordero la de la especialización en todos los ámbitos jurídicos judiciales es una buena idea yo creo que una forma de especialización podría empezar a mitigar esos problemas de violencia género en el ámbito judicial muchos países hoy en día ya cuentan con especialización hoy lo vimos en adolescentes o sea si tú quieres litigar en un asunto adolescente tienes que tener una especialización que es el trato al adolescente pues el trato a la víctima de violencia género también lo requiere o sea abogados asesores victimales que campechanean entre litigar un asunto penal civil familiar mercantivo administrativo pues obviamente minimiza el conocimiento a diferencia de la especialización que lo va a aumentar en la materia que vas a litigar como asesor victimal ¿no? entonces yo creo que México ya necesita esa obligatoriedad para aquellos que operadores y hablo de operadores es manejar entre ellos temas de violencia de género y MPs que cuenten con especialización habrá que ver cómo vamos a juntar la especialización y creo que sería otra alternativa para mitigar esos problemas del trato ministerial y de la problemática de violencia género en el ámbito judicial pero es que doctor esto que acabas de decir es de manera transversal va el tema de género en adolescentes en adultos mayores en todo en todo o sea atraviesa todo por eso siempre todos estos temas de género de manera transversal entonces especializas a los que abordan y tratan temas de adolescentes pero también tiene que ser con perspectiva de género o sea todos los temas tienen que ir tratados desde la perspectiva de género mira sabemos que una de las modalidades de la violencia de género es la sexual no solamente sufrió la violencia sexual sino el efecto de la misma que ya es la violación o sea imagínate revictimizas y revictimizas porque la primera es la violencia ya que sufre sexualmente en esa alteración después viene el forzamiento sexual ya como tal materializado y después viene el escabroso camino de la impartición y de la procuración de justicia de la administración entonces y después viene sabes que el estigma lo que no hemos visto todavía poca gente se habla del estigma el estigma no solamente es para el delincuente es para la víctima porque sabemos que el derecho penal es tan agresivo como lo es las instituciones que los imparten por muchos problemas que hay entre ellos también la víctima yo te pongo un ejemplo ¿qué va a pasar ojo eh si la víctima que ya pasó por ese camino y después tiene una sentencia absolutoria el agresor imagínate al rato es una mentirosa una sentencia absolutoria mala o sea una sentencia que realmente no la administró justicia o sea no veló por su tutela de garantía de proteccionismo o sea porque se vio viciado pensando un ejemplo ese machismo más allá de ayudarla la pone en evidencia y le va a estigmatizar por supuesto pocos han visto ese problema o sea ven el estigma penal en el caso del acusado claro lo aíslas de su familia con una prisión preventiva para que al rato salga una sentencia absolutoria y él lo estigmatiza salir a su familia porque los niños dicen no te juntes con el hijo del papá que robó y aunque en dos años obtuvo una sentencia absolutoria porque no se le probó nada pero el sistema lo tuvo en prisión preventiva durante dos años lo mismo está pasando con las víctimas y poca gente en la comunidad toca esa problemática porque al no ser víctima las instituciones ya no le siguen fomentando esa protección cuando se debe a un error judicial si fue víctima hubo pocas pruebas el ministro público hizo mal su trabajo al llevar la acusación lo que tú quieras y mandes el problema es que esa mujer que si trajo ese problema ahora viene otra revictimización el estigma o la etiqueta o la marca social ya no regresa su trabajo porque es una mentirosa a sus hijos los desechan porque viene de una madre mentirosa o sea imagínate el problema que hay también del estigma exactamente y entonces vuelves a ser víctima y víctima y víctima y una vez más y dices bueno y en qué momento fui a buscar este entre comillas procuración de justicia y de verdad lamentablemente porque imagínate este círculo vicioso que las lleva a ser señaladas te pasó la pasaste mal la cara exactamente porque el joven el esposo el yerno es querido por la familia entonces cómo le puse a haber hecho acusarlo o sea después de que te dio tantas cosas aunque la mamá supiera te pegaba mira pero no creo que le haya llegado a violarte no 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 creo si te pegaba te lastimaba te mandó dos tres veces al hospital pero no creo que sea tan extremo a llegar a algo así o sea esas generaciones pues están dejando mucho problema hay mucho que hacer todavía muchísimo que hacer este doctor y bueno ya va ya me dicen que nos quedan cinco minutos se nos pasó rapidísimo el tiempo el tiempo vuela en medios de comunicación es rapidísimo es impresionante y vamos apenas calentando apenas vamos calentando oye no pues nos tiene que regalar después otro programa porque sí me parece que es vital hablar de este tema no este este programa fíjate tiene más de tres años al aire y hablamos de todos los temas de violencia de género especialistas en violencia de género entonces hemos hablado de n cantidad de temas pero este es un tema que no habíamos abordado fíjate habíamos hablado de muchos muchos temas más pero este así como tal no lo habíamos abordado y es muy importante o sea hablar de los protocolos de la falta de sensibilidad de capacitación de por qué la mujer se siente nuevamente estigmatizada revictimizada de la violencia institucional como tal de la violencia en la procuración de justicia y tanto que hay por hacer ¿no? bastante bastante que hay por hacer y pues bueno a ver platícanos tus redes sociales doctor por favor mis redes sociales me encuentran en Ricardo Casarín con ese Ricardo Casarín en Face y este y pues nada más tengo Face y nada más dice a mi hija que el Instagram es para jóvenes nada más oye ya el TikTok todavía no te va a entrar en TikTok pero ya estamos pronto a hacer terminar un libro también y ya empezar a hacer cápsulas para la comunidad jurídica es que está súper importante mira con todos estos casos que seguramente tú has llevado y cosas cosas que de verdad debería ir aportando para las nuevas generaciones muchas circunstancias que se van viviendo cómo es que se resuelven a mí me encanta escuchar podcast también es es un material que también de este programa se desprende un podcast y mucha gente que me busca para cosas les digo métete busca tejiendo vidas y busca los podcast que hay y tengo un tema bien parecido a este tengo este tengo o sea busca el programa vas escuchando en el radio corriendo en el gimnasio en algún momento ahora es súper cómodo no escuchar ese podcast esta hora de información que muchas apenas me buscó una una víctima de violencia me buscó por otro tema y me dice yo conozco tu voz oye pues que tú no eres la de tejiendo vidas sí exactamente o sea ya habían buscado los temas por internet ya les había salido y ya habían ya habían entrado a los podcast entonces es bien importante especialistas como tú que son invitados a programas y demás que se genera esta información que de verdad es carnita esta información muy muy este muy valiosa para los que están dedicados al tema de litigio y de transición de importancia exactamente este donde buscar más de esa información donde pueden allegarse de este de consejos con conocimiento de causa de casos que seguramente tú has llevado ¿no? y que como los has logrado resolver todo lo que he visto en violencias familiares todo en tipo de violencia generó muchas cosas impresionantes sí no terrible y además piensas que eso ya rebasó y te encuentras con otro caso y otro caso sí es es un tema lamentable en esta forma de vida normalizada que hemos utilizado en México durante generaciones y generaciones y generaciones ¿no? que se ha normalizado que tenemos que ir rompiendo con ella ¿no? empezando desde casa desde casa con la participación igualitaria con el reparto de funciones en casa y desde ahí desde ahí tan fácil empezar como mujeres como hombres tú como como cabeza de familia ¿no? este yo como cabeza de familia cada quien en la forma monoparental o como haya decidido este llevar su familia pues tienes que implementar desde casa empezar desde casa con una nueva forma de vida totalmente de acuerdo comulgo contigo así es muchísimas gracias doctor te agradezco muchísimo muchísimo que nos hayas regalado este programa y pues amenazamos con invitarlo otro día a ver a ver qué otro qué otro tema no es una amenaza más bien que se cumple esa amenaza sí verdad este pronto volverlo a invitar para que nos acompañe aquí en Tejiendo Oídas y pues bueno yo me despido de ustedes nos vemos por aquí en punto de las seis de la tarde el próximo lunes en Tejiendo Oídas por Promo Estéreo tu nacimiento tu primer aliento las debes de proteger en Tejiendo Oídas en Tejiendo Oídas en Tejiendo Oídas